El concejal de Sanidad, Juan Carlos González, ha anunciado hoy que va a convocar a todos los grupos políticos de la Corporación Municipal con un objetivo muy claro. Para elaborar unas ordenanzas entiendo que deben de ser consensuadas, ya que nos enfrentamos a una de las mayores quejas que nos dan o que nos trasladan la gente en la calle, que es el problema de las cacas de los perros en aceras y parques y demás. Esta práctica incívica de los dueños de las mascotas conllevan tres problemas principales. Es el problema sanitario, lo que conlleva cuando lo pisas y vas andando con los gérmenes por todas partes y los metes en la casa. El segundo problema es el de los accidentes que te pueden provocar cuando pisas una caca. Hay mucha gente que se ha partido una pierna, un brazo, al no darse cuenta, pisar, le vas al suelo. Y el tercero, y creo que es el más importante, es el conflicto social que está generando este problema en la calle. González ha tenido contacto ya con el gerente de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga y su sistema de gestión en este tema, uno de los más avanzados, podría ser secundado por Mijas. Se pretende trabajar también con el Colegio de Veterinarios y estimar una multa cuyo valor será consensuado por todos los grupos políticos. Tenemos todo un año de trabajo para que los presupuestos del año que viene estén ya esto implantado y desde luego tengamos ya una ordenanza que pongamos fin a este problema. Y es que con este gesto ganamos todos. Tomen nota.